Pero si lo cortan no importa, pero es de verdad. Yo lo estoy viviendo porque mis hijos hoy día son cabros de 17, 15 años, cabros que a lo mejor tú no tenías en este momento. Cabros que están pasando por cambios drásticos. Cabros que se han dado cuenta que el servicio que se les da en casa no es el mismo que ellos han visto afuera. En un país donde hasta la química se ha prostituido, donde las mayonesas, qué sé yo, las están haciendo incluso hasta sin huevos, cachateza. Son consaborizantes, preservantes, venga, todo, viene ahí. Entonces esos cabros tienen un cambio drástico y aparte esos cambios de sabores sufren el segundo cambio cuando se están haciendo adultos. Cuando les empieza a picar la jaiba. La mente, todo, y quieren cambiarse de un lado para otro. Y de repente te encaran como padre y te dicen, papá, no sé si es la verdad lo que quiero. Pero si pudiera preguntarte algo, creo que me lo dijeras honestamente, para ti, ¿qué es la vida? Me pilló con la pregunta. Yo quise ser honesto también y le dije, mira, la vida para mí es una barca. Pucha, qué linda la frase, viejo. ¿De quién es? De Calderón de la mierda. ¡Ven a ese, viejo! Pero, Calderón de la barca, ustedes sabrán lo que dijo Calderón de la barca. La vida es sueño, ¿no es así? Y los sueños, sueños son. Por lo tanto, no hay que creer tanto en la vida. Coco Legrano, o sea, te vamos a poder ir a ver esto que es Inicidora con Inechea, ¿no? Que va a repetirlo. Inicidora con Inechea con Enrique Foster. Ahí vamos a estar presentando estos platos que son, como te digo, bastante distintos. ¿A partir de cuándo ya? A partir, yo creo que fines de mayo, si es que todo sale bien. Porque después están los permisos. Si es que ganamos la Batalla Naval el 21, todavía quedan muchas fechas que ganan. Oye, a propósito de eso, de Batalla Naval el 21 de mayo, yo tengo el agrado de haber participado hace pocos días atrás en la entrega de una dotación de vinos para que el buque Escuela Esmeralda, que es nuestra gran embajadora, te pueda llevar también un producto muy chileno. Y lo hice con mucho cariño porque ese es un vino que lo está haciendo mi familia, que es un vino de exportación. Sí, claro, yo se han detenido por aquí. Sí, yo se lo traje a usted porque usted lo conoce. Se lo han pelado, me lo han pelado, no te lo puedo encontrar. Aquí lo encontré, quedó la embarrada, métete nomás y para la, tan, tan. Marraquino al suelo, también los limones. La granadina se acabó, así que háganlo durar, porque no hay más. Este es el gran vino Torreón de Paredes de la viña Paredes Legrán, ¿no es así? Este no, estos son Torreón de Paredes. Estos son, mis dos hermanos menores son Paredes Legrán, los que están en estos junto a mi padre. Qué precioso, mire que linda las botellas y estas son las que van en la Esmeralda. En viaje en la Esmeralda. Va este vino, aquí tenemos todas las etiquetas, son realmente lindas. Las etiquetas de los distintos vinos, ahí está el Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc y también el Chardonnay. Vinos que son vinos de selección, vinos en origen, vale decir... De la propia viña. Y además con un concepto de viña boutique. Así que creo que... Muy lindos, muy lindos los vinos. Y como tú sabes que siempre, después de un gran invitado como Coco Legrán, tiene que venir una buena música. Tú conocías a Manolo Palma, ¿cierto? Soy amigo él de muchos años, nos conocimos cuando éramos pobres. Y siguen siendo amigos ahora que son ricos. No, no, nos conocimos mucho, muchos años. Y yo empecé a trabajar, y aunque no lo crea, él fue uno de los primeros directores míos en el Festival de Viña. De la canción, junto a José Galvez. Buena Manolo Palma, ese pituto no te lo conocía. Con razón. El lifting te quedó fenómeno, te operaste y quedaste, pero nuevo, Cabo. ¿Quién nos va a tocar de primera? Gracias Legrán, que te vaya sumamente bien. Muchas gracias por el regalo. Algo de música, por favor. ¿Hacemos un pupurrí, un midlay o un mix? ¿Qué quiere usted? Un midlay. ¿Un midlay? Midlay, un midlay. ¿Le gusta lo midlay? ¿Va el midlay? ¿Va el midlay? De todas maneras. Entonces, chiquillos, por supuesto, vamos a tratar de arreglar un poco el ambiente. Ustedes tienen que compartir con nosotros. Vamos a golpear bien fuerte las palmas. Y como la canción, en realidad, se la saben todos. Vamos a ver si también la cantamos, ¿ok? ¿Les parece sí o no? Pero con ganas, ¿puedes sí o no? Eso es. Y dice entonces, con cariño para todos ustedes. Cuando la vida me enamoré, me enamoré como por vez primera. Por ella soy mi amor siempre. E iluminé con luz de primavera. ¡Canta! Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. ¡Ey! ¡Oh, muchacha! ¡Viste! ¡Eh! ¡Dame un beso! ¡Eso! ¡Dice! ¡Ta-ta-ta-ta-ta! ¿Qué pasó? ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Pero con ganas! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Y dice el coro, el coro! Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque ayer es la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Y es la forma más grande de tener descapotación. ¡Vota! ¡El coro! ¡El coro! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Con ganas! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Y esta canción, yo creo que todos te la saben. Y por supuesto, todos la han bailado alguna vez. A ver, te suelen las palmas. A ver, ¡cuáles! ¡Dale, Cristian! ¡Con ganas! Y dice, ¡ay, déjame acabezar el viento sin documentos! ¡Eso es! ¡Ya tuvimos! Porque no queda salida, porque pareces dormida. Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que me muerda la boca. Y no sabes que la vida contigo no ha terminado. Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día sin ti. Porque mientras sufro por ti, me muero y no quiero seguir a ti. ¡Encora, Cristian! ¡Encora, Cristian! ¡Con las palmas! ¡Encora! Quiero ser el único que te vuelva la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Quiero ser el único que te vuelva la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque el resto de vida no quiero pasar un día sin ti. Porque sí, porque el resto de vida no quiero pasar un día sin ti.